suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos ya tenemos rival para octavos de champions y es nada más y nada menos que en napoli italiano un napoli que ya le hemos eliminado hace tres años en la época de messi precisamente en octavos de champions y hace dos años también le hemos eliminado en octavos de la europa league pero este año es diferente los dos equipos tiene un nivel bastante igualado y sin lugar a dudas va a ser una eliminatoria bastante complicada y ahora vamos con una parte de mi reacción al sorteo de champions de esta tarde vamos a por ello empieza el sorteo cruzamos los dedos y a ver qué pasa vaya nervios vamos a ver el primer equipo primer equipo el porto nuestro rival en fase de grupos no nos puede tocar porque ya hemos jugado en la primera fase vamos a ver con quién se va a enfrentar el porto porto arsenal en mi opinión el arsenal es favorito vamos a ver el segundo equipo que terminó segundo en napoli vamos a ver el rival que se enfrentó al madrid y perdió los dos partidos contra el madrid en napoli buen equipo pero tampoco stop de europa vamos a ver con quién va a jugar no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer pues ojo no es más rival evitar el psg y el inter vamos a día de hoy lo veo bastante igualado bastante igualado a día de hoy pero ya en febrero puede pasar cualquier cosa y van a pasar cosas de aquí a febrero van a pasar o sea habrá muchos cambios puede pasar cualquier cosa cambio de banquillo fichajes ventas pero a día de hoy lo veo bastante igualado bastante igualado yo diría 50-50 si nos enfrentamos mañana contra el napoli 50-50 en mi opinión por cierto el primer partido de ida contra el napoli se jugará en el diego armando maradona el 21 de febrero y la vuelta el 12 de marzo en montjuic suerte para nuestro barça seguimos con la actualidad de nuestro barcelona en este caso muy mala noticia para el barça femenino jonathan giraldes anuncia su adiós vamos a escucharlo he decidido hacerlo de esta manera sobre la renovación en el barça cierto que teníamos desde la llegada de marvives que está aquí presente la confirmación sobre sobre parte de la negociación lo que tenía que ver conmigo pero bueno había algunas cosas pendientes de staff al igual que hice en la última de renovación si os acordáis pues que todos mis compañeros compañeras del cuerpo técnico del staff debían también renovar sus condiciones renovar su contrato de trabajo para que bueno todo el grupo de alguna manera pudiese centrarse solamente exclusivamente en lo futbolístico y en este impas en este impas de de tiempo pues recibo una propuesta una propuesta una propuesta de trabajo para para irme y yo esa propuesta de de trabajo esa propuesta profesional lo que hago en primer momento es comunicarse a tres personas que son cuatro perdón porque mi pareja también se lo comuniqué se lo comunico a se lo comunico a y se lo comunico también a que son las personas responsables de todo el proceso de toda la sección del fútbol juvenil y en consecuencia el presidente también para 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 poder bueno ser lo más transparente posible les pido pues tres cuatro días para un fin de semana para tomar la decisión y al final lo que decido es no renovar con el Barça y aceptar esta propuesta el motivo al final cuando se llega una oferta de trabajo imagino que como a todos vosotros vosotras bueno pues como hemos escuchado Jonathan ha recibido una oferta irrechazable y hay que respetar su decisión ha hecho un gran trabajo con el Barça femenino y hay que desearle buena suerte y ahora si vamos con el temazo principal vamos a escuchar este vídeo el mejor en tu puesto hoy el mejor en mi puesto hoy es Messi alguna cábala no solamente pisar con el pie en derecho cuando entro a la cancha ¿un club donde te gustaría jugar? en el Barcelona aparte de arriba porque yo soy muy fan de Messi y siempre he mirado cuando jugaba en el Barcelona y entonces ya me quedo ya me quedo eso desde muy chico describí tu juego con una palabra mi juego es velocidad ¿un gol favorito de la selección mayor? mi gol favorito de la selección mayor fue el gol de de Messi a México porque ya si no ganamos el partido empatamos ya estábamos medio y lo grité fuerte por eso ¿la mejor patada del fútbol argentino? la mejor patada del fútbol argentino es la de la de Ruggeri a Chilabé ¿cómo festejarías un gol en la selección? así Atención bombazo de última hora ya es oficial duro golpe a Real Madrid el Barcelona se adelanta a Florentino Pérez y cierra el fichaje del nuevo Messi se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla mundial argentina de tan solo 17 años de edad que todavía juega River el diablito Echeverry una fuente deportiva muy importante asegura que el Barça va a pagar a partir del próximo mes de enero por Echeverry 25 millones de euros en plazos la decisión del jugador de elegir al Barça ha sido clave recordemos que el Manchester City y el Chelsea estaban detrás de él y sobre todo el Real Madrid de Florentino Pérez Claudio Echeverry que cumplirá los 18 años en el próximo mes de enero se va a incorporar al Barça en junio del próximo año y firmará por el Club Braugrana para las siguientes cinco temporadas con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro Barcelona y un duro golpe para Real Madrid de Florentino Pérez esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos Julés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos o a los o o o a los o a los